Hey que tal amigos, como estan? Espero que todos estemos muy pero que muy bien Bienvenidos a un capitulo mas a esta nuestra serie con el Tijuana Cuartos de final, quizá dure un poquito nada mas el video pero Quiero traer cuartos de final, luego en el siguiente capitulo semifinales Y luego en el siguiente capitulo la final Ehh Aquí esta la alineacion del Del cruz azul, ando muy muy enfermo, tengo muchisima gripa pero bueno De todas maneras tenía que grabar, espero estar subiendo los videos De todas maneras con la misma regularidad Ayer subió el sorteo, espero subir un día de estos dos videos al día La serie con el español probablemente se cancele y llegue algo Pero aún no se, no me digan que porque lo estoy planeando aún Pero bueno, así vamos a las acciones, intentábamos salir jugando Lo hacíamos con Henry Martin, filtrábamos contra el Maza El Maza es muy muy lento, Henry Martin no es rápido pero no es tampoco tan lento Viene el Henry y ahí estaba el portero atento Luego otra jugada, recuperábamos con Henry Martin Este dejaba ahí para Escobosa, no al final es para Benedetto, Benedetto, Benedetto Pues ya todos sabemos, todos sabemos lo que pasa cuando Benedetto toma el balón amigos La banda al fondo de la red, 1 por 0 El pase de Escobosa era para Henry Martin pero al ver que no llegaba dice Benedetto Pues es mía, yo la tomo, yo la clavo, yo pongo el 1 por 0 para poner adelante a los cholos Que no hay quien nos gane hasta día de hoy Esperemos y no aflojar en estas finales porque tenemos que salir campeones sí o sí Minuto 58, dejaban para el Maza, ojo que recuperaba Escobosa solo Escobosa, 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 Escobosa Escobosa Intentó dejar para el compañero pero dejó demasiado corto Llega bien en defensa, banda córner y en el córner vamos a ver el centro El remate no todavía, el Chemita Cardenas no Bastante desviado pero nos la perdimos ya dos veces en la misma jugada Intentaban salir y dejaban para Joao, Joao para no sé quién era Bueno devuelven para Joao creo que era Víctor Joao que tiene una velocidad tremenda, se quita 1 en el centro El remate no sé cómo la sacamos pero la sacamos Me parece que fue el defensa porque el portero no se vio que moviera Íbamos con el equipo B por cierto como pudimos ver al principio Aquí había entrado Darwin, Darwin se quitaba 1, se quitaba 2 Darwin se lo volvía a quitar, ojo Darwin, Darwin se animaba Pero ahí estaba el portero, todavía no, bala afuera Darwin que da muy muy buen rendimiento Nada más no define mucho, no mete tanto gol En el minuto 90 intentaban hacer una más Pero no, Darwin Quintero también es muy rápido Como les digo es muy buen jugador pero no mete tanto gol Filtramos para Zavala, pero Zavala es un jugador bastante lento No llegaba, despejaba el portero Y aquí recuperamos con Sosa, dejamos para Henry Martin Se ha terminado el partido amigos Un resultado pues bueno porque logramos sacar la victoria Pero nos llevamos directamente a la vuelta Sacamos la victoria en su campo Esperamos en nuestro campo también sacar una victoria ¿Por qué no? O al menos intentar pasar sea como sea Nuevamente contra Cruz Azul Les decía probablemente la serie con el español se cancele de plano Ya tengo más o menos pensado que hacer Probablemente si el Sony Vegas me funciona Porque cuando quiero renderizar se cierra el Sony Vegas Así que si lo logro arreglar o descargo otro programa Traiga como un tipo trailer de lo que se va a venir La nueva serie, el Hard Lock También espero traerlo en esta semana El primer capítulo al menos Y pues bueno ando un poco enfermo Pero pues tengo que hacerlo sí o sí Porque tengo que subir el contenido que ya había prometido Pero bueno nos vamos a las acciones de este partido Esperen las nuevas cosas porque se viene Se viene bueno amigos ya verán Vamos para Benedetto Este filtraba para Darwin Ojo minuto 15 ya podemos matar Darwin, Darwin que bien lo hace Ojo Darwin, jugadón de Darwin Y el portero atento Que jugadón había hecho Darwin eh Bicicleta, luego ruleta Pero el portero muy atento Nos íbamos ya hasta el minuto 53 Muy pocas llegadas Recuperamos con Benedetto Benedetto solo Ya sabemos lo que pasa No, no, no sabemos Aquí la falló Benedetto amigos Disculpen un poco la voz Disculpen si estoy respirando muy fuerte o algo así Pero en el minuto 90 Rechazábamos Dejamos para Henry Martin Y se terminaba el partido amigos Nada más dos llegadas Pésimo juego Muy, muy aburrido Es decir ando bastante enfermo Bueno me siento Con la garganta como seca Como cerrada No sé Traigo gripa Ando un poquillo mal Pero bueno De todas maneras aquí estoy Les quiero traer el contenido Que ustedes se merecen Como hemos podido muy pocas llegadas Federico Vilar nos dice que Que es grandioso Que le demos minutos Que se quisiera retirar Levantando el trofeo Así que pues ojalá Y lo pueda lograr Es un portero pues La verdad Las oportunidades que le he dado Lo ha hecho bastante bien Siendo sinceros Aquí vemos la La tabla Vemos que el América sacó al Chivas 3x2 Ha de haber sido Un muy buen juego Supongo Y pues también voy a aprovechar Este para saludarlos A los que me pidieron A ver si alcanzo Porque no me acordaba Y apenas estoy poniendo A ver quién más ¿Quién? 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 Adán, Misael, González Me pidió un saludo Así que un saludo bro También Manuel O sea Andrés Super Y creo que son todos Porque nada más Los demás son comentarios Pero no son No son Comentarios de que me pidan Un saludo pues Nada más ellos Y creo que Rogelio También me pidió También un saludo Rogelio Mandas un saludo No creo que son todos Les decía La nueva serie Probablemente suba Un trailer De la que va a sustituir Al español No digan nada Porque si dicen Y acertan Lo que estoy pensando No les voy a decir que sí Así que mejor Ahí la dejamos Un poquito en suspenso Próximamente se lo subo La nueva carrera Ya esta semana Espero subir el primer capítulo Y pues nada Esto ha sido todo Por el capítulo de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Déjenme su like Su comentario Pídanme los saludos Pero díganme Mándame un saludo En el próximo capítulo Y luego Pónganme el comentario Que me quieran poner del video Compártanlo con sus amigos Que les guste este tipo de videos De gameplays De modo carrera De FIFA Y pues nada Así esperemos llegar Ya pronto a los 500 subs Ustedes son Parte fundamental Si llegamos o no Así que espero Y me apoyen Totalmente Y pues nada Hasta luego Chau 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 Gracias.